Lo primero que tenemos que hacer es buscarnos una pareja. Yo me hijo a ella. Yo, yo, yo con ella. Yo contigo. No, no, yo estoy con él. No, tú conmigo. Sí. Es que ella quiere comer. ¿Cómo estás? Hola. ¿Te ayudo? Gracias, qué lindo. ¿Cómo se llama el chavo con el que estabas? Ah. No me gusta cómo se ve esto. Moisés, mi mejor amigo. No. ¿Sí? ¿En serio es tu mejor amigo? Mejor porque así me va a ser más fácil que me echas la mano. ¿Cómo? Sí, es que desde que lo vi me encantó. Entonces, por favor, ayúdame a acercarme a él. Me encantaría ser la novia de tu mejor amigo. Oh, parece que el número 7 tuvo un reventón. Te quiero mucho, mejor amigo. O mejor dicho, dos reventones. ¡Nos vemos. ¡Adiós! ¡Puedes ver! ¡Puedes ver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Apá! 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 ¡Para! ¡Apá! ¡Apá! ¡Uuuh! ¡Hurra! ¡Gari! ¡Tuve ese sueño de nuevo! ¡Y por fin se hará realidad! ¡Y por fin se hará realidad! Más tarde. De baraja. XD. Sale. Aparte la... Ah, pues ya sabes, ¿no? Aparte la verdad. ¿Qué lado quieres? ¿Este o este? Este. Este, sale. Vamos a empezar a leer este. Tengo su madre ahora. La verdad. Según la línea de Madame Sassoon. Y el ojo que todo lo ve y todo lo sabe. Tenemos que sacar nueve cartas. Comencemos. A la verdad. Hijo de su puta madre. No mames, güey, la verdad. No, no digas. No, chinga, ya vale. Su puta madre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué te para el destino para esta noche. Ah, ya vale, amadres. Sale. Según la línea de Madame Sassoon, nueve cartas. Vamos a comenzar. Al rato en la noche. Se te va a meter el pinche diablo. Te vas a poner bien peda con un barril. Vas a conocer a un güey bien pinche indio. Te va a dar violín. Te va a querer agarrar la cotorra. Te va a empinar. Te va a meter el camarón. Hasta que salga el sol. Buscas la felicidad, dinero. Llama a Madame Sassoon y obtendrás las respuestas. Y no comprendo esto. Cambiaste y no lo entiendo. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Corazón ya no. Corazón ya no. 20 minutos después 1 hora después 3 horas después 6 horas después 6 horas después 3 minutos después ¡No! Nada más huele, huele la felicidad. ¡Abrelos! ¡Vamos! ¡Es que está bien hecho el nudo! ¡Suélamo enfría! ¡A lado de la salsa y algo! ¡Ahí está! ¡Qué hermosa! ¿Puedes llorar o no? ¿Qué dice? ¿Qué pasamos? Yo realmente sí quiero hacerlo, ¿no? Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño Ya desperté de... Ya desperté del... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Cállate pinche vieja escandalosa, déjame dormir cabrona, vete a la verga, pues pa' que los matas, a chingar a tu madre ¡Piona! 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 ¿No crees que ya has interferido bastante en su vida? Yo solo quería que fuera feliz, yo la amo Si en verdad la amas, déjala ir ¡Mamá! ¿Para qué me tienes? No me dejas entrar a la casa ¡Papá! ¿Qué me voy a portar bien? ¡Mamá! ¡Berta! ¡Berta, hola copel! ¡Berta! ¡Haga yo moradín! ¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Soy tu hijo! ¡Me tuviste de fuego al matrimonio! ¡Mamá! Cuando ni en tu casa te quieren abrir la puerta ¡Mamá! ¡Gracias! ¿Pone darte su highway? ¡Cullo con digma el car! ¡Ware spain a colitans! ¡Fucked and drank all night! ¡Acted all alright! ¡Had no need to fight! ¡Tonight! ¡Tonight! ¡Pah! Bueno, es mejor que tomar el metro ¡Sigan en lo suyo! Solo necesita el ascensor ¡Espera! ¿Quién eres tú? Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos I've dug to grace for us, my dear Can't pretend that I was put for leaving you in fear Oh man, what a world of things out here If I could die to my revenge, know what I'm Some kill, some steal